Android deja a un lado sus nombres de postres a sus actualizaciones y la próxima versión se llamará Android 10. Se liberará oficialmente como una actualización en el tercer trimestre del 2019, ofreciendo mejoras en seguridad, nuevos gestos, modo oscuro, light caption, compatibilidad nativa con los teléfonos plegables y 5G, entre otras novedades. Actualmente ya se puede actualizar los celulares a Android 10 Beta y Google ha liberado ya 6 versiones que tenía programadas antes de habilitar la versión final. Por el momento es recomendable esperar la descarga de Android 10 en tu celular porque siguen en versión de prueba y aún se pueden encontrar errores frecuentes. Android es el sistema operativo móvil más popular del mundo y eso complica un poco las cosas. Hay distintos celulares Android en todo el mundo, son millones. No todos tienen el mismo tipo de pantalla, el mismo procesador o los mismos componentes y muchas veces existen modificaciones para optimizarlos para diferentes mercados o regiones. Esto significa que cada fabricante tiene que optimizar y realizar las modificaciones apropiadas para que el sistema operativo funcione de manera adecuada en cada uno de los modelos de celulares. Además es necesario que los fabricantes de diferentes componentes actualicen los drivers de estos para que funcionen de manera adecuada con Android. Por otra parte las actualizaciones también pueden requerir aprobaciones por parte de Google y operadores, algo más que retrasa el proceso. Es por esto y otras razones que no todos recibimos cada actualización a la misma vez.